bueno bueno no hace otras series me he puesto esto porque ya sabéis que tengo unas cuantas semana que educar y bueno pues venga que ayuda a respirar un poco más venga voy a dejar los los bártulos aquí siempre dejo aquí bueno hoy ha cambiado la camiseta que normalmente es la de tirantes hoy es esta pero bueno ya me conocen ya sabe la gente que pasa por aquí con los perros la bolsa del móvil que estoy muy importante eso sí porque aunque el móvil en principio aguanta el agua pero por si acaso vale vamos a hacer una un pequeño reconocimiento de cómo está la trialera para trabajar agua el punto de referencia el tronco el otro cortado y vamos a eso hacer un reconocimiento más que nada sí que ha llovido porque se ha hecho esta cequilla nueva que esto no estaba limpiado vale no sé que así que ha llovido entonces vamos a hacer un reconocimiento fuera de crono claro de la trialera para apartar las negamas que estén muy mojadas yo normalmente las aparto así de golpe es decir yo a ver si lo puedo grabar yo está si no yo me encuentro estas entonces lo que hace es que como esto está todo mojado te pones pingando entonces la primera vez siempre te pones pingando igual o sea ahora o luego pero bueno si le damos si le damos toda esta lluvia que te va a caer luego poco a poco la quitamos luego hay que ir agachados cuando pasas por aquí que es el problema de las lluvias no sabía si si venirme hoy aquí por por el tema este de la lluvia porque digo va pero luego es que si voy a a pistero que ocurre aquí cerca sin coger el coche no me sale de nivel no salga entonces es el problema y pues está jodido hoy está todo cerrado el camino vamos a intentar apartar un poco a estas un poquito y ahí nos va a mantener tanto a mí como a mucha gente que baja por aquí nos vamos a mantener un poco lo que es el sitio de pasar porque es que si no es que no pasa fijaros cómo está todo cerrado vale y aquí pasa lo mismo está hay que esquivarlo siempre pero si le podemos quitar el agua pues no te gusta o sea no digusta tanto como cuando pasas y te da todo el agua en la cara sabes pues te gusta más entonces esto ya vamos a aprovechar hoy para ponerla un poco aquí detrás vamos a afianzarla aquí detrás si se aguanta si no se suelta a ver si aguanta un rato vale y de esa manera pues bueno aunque por aquí nos vamos a dar pero como ya la hemos sacudido pues esta parte pues bueno ya digo que yo me da igual porque ya estoy chorreando me da igual pero ésta no no cal vamos a seguir para abajo voy a enfocar para así vamos a seguir viendo un poco cómo está la cosa aquí de aumento ninguna nada que nos moleste esta de aquí la vamos a sacudir igual vamos a sacudir todo igual para que no nos vaya luego dando lo que iba a pasar yo es que no me gusta cortar nada entonces yo todo lo que esté verde no lo corto intento doblarlo pues lo que hago es que bueno pues si está aquí aceptando bueno pues intento doblarlo hacia otro lado para que bueno crezca un poco en otro sentido y no me vaya cerrando cada vez más el camino pero bueno más o menos está la vamos a subir por aquí ahí y está aquí más que nada porque luego ya digo luego cuando subes por aquí te vas dando con todas las ramas en la cabeza cuando está seco las ramas pesan normal vale el problema es que cuando está mojado las ramas cogen peso y entonces por eso digo voy a hacerme una primera aquí ves luego hay que correr todo esto agachado esta no podemos tocarla bueno está está seca vamos a partir la está seca tenemos permiso para partirla normalmente no las tengo que partir porque ya están a la altura pero quizá con la lluvia o algo esto bueno hoy porque tengo un poco de tiempo normalmente tú tienes que ir volado no tienes tiempo de empezar aquí con con tonterías es que tengo algo más de tiempo son las 9 más pronto voy a organizar sin cuadra más o menos esta está seca vale pues bueno más o menos ya ha quedado algo más de y algo más de paso que no te ves que hay que agachar todo el rato por eso la gorraba muy bien porque vas haciendo así entonces así y todas las ramas te las paras aquí te paras lo más gordo vale bueno aquí está súper bonita con la lluvia ves aquí otra vez lo tenemos cerrado otra vez cerrado esta la vamos a mover vale la vamos a mover un poco a hacia aquí atrás de manera para que la vamos a mojar a quitar el agua primero pero si no me va a duchar igual encima y está así más o menos bueno más o menos igual vamos quitando aguas de todo se va a mojar un poco el motor bueno ya digo en principio aguante el agua pero bueno pues aquí un poco va a ver que esté acostumbrado siempre a ir agachándome eso pero pero bueno iba a ser un poco que ya haber pues entrenado muchas veces con agua pero bueno seguimos hoy me he traído además la rodillera porque todo iba bien pero por la mañana no sé por qué me levanto y digo hostia me duele la rodilla así que rodillera recortada rodillera recortada vale y te hace un poco de calentamiento y estabilización un poco de la rodilla como está recortada de muy de muy floja es como de neopreno así pero recorta por arriba por abajo para que todavía presione menos lo que te permite es correr puedes correr prácticamente casi igual casi igual vale y te va a hacer una pequeña reserva de que esté todo más en su sitio está igual estás grande vamos a quitar el agua y la vamos a intentar meter aquí detrás que esto irá bien para un futuro porque todo esto al final como va creciendo no lo cortamos no contamos nadie lo que venimos aquí pues le metemos corte ni nada por respeto y entonces qué pasa que esto va creciendo y nosotros pasamos pero no somos como un camión de esos que rozan las hojas nosotros pasamos pero le pasamos pero no somos como un camión que pasa por la carretera y lo típico que ve la hoja es cortar porque pasa con el trailer y la parte de arriba corta no las hojas nosotros no tenemos tanta potencia ni pasamos tanto entonces qué pasa que si no vamos o cortando o apartando moviéndolas un poco al final el camino se nos cierra se cierra el camino o sea aquí o corta alguien como yo lo que hago es mover si está seca la corto y si está y si está tierna verde viva pues sólo las voy girando las voy girando y las voy pues eso moviendo un poco hoy tenemos no es barro que no llega barro vale pero tenemos pero bueno hemos venido con las buenas con las mt3 hemos venido con las buenas a ver que la mt2 agarra exactamente igual no es peor en agarre pero pero que estas son buenas para agarrar vale igual esto lo que intentamos es meterlo entremedia de otra de otra rama que hay ahí para que se vaya para que vaya creciendo pues hacia otro lado no crezca hacia el centro por si está barrete hay un poco está hablando la banda que hay que andar con ojo porque ya empieza a hacer todo el pegote hay que ir despacio hoy bueno que vaya volado nunca pero un poco y no traigo no traigo banda porque los días de lluvia que te vas a mojar mucho te rozas es así sabes si va a estar media hora pues da igual pero si va a estar una hora una hora y algo que no va mucho tiempo de estar una hora y algo pero pues te rozas te rozas con la banda mojada ya con sudor te pasa pues con la banda si está chorreando que te está cayendo la lluvia día de lluvia pues yo ya no me traigo banda porque tengo la experiencia de no sé que lo necesite por alguna necesidad digo ostias que tengo que medirme por algo vale pues entonces sí pero si no pues yo no me traigo banda los días de lluvia de lluvia clara no que me voy a mojar bastante no me traigo nada vale bueno seguimos para abajo este tronco ya lo tuve que apartar yo en su momento es un árbol caído y lo tuve que recorte lo aparte para por lo menos poder pasar porque había por qué pasar por aquí por el lado este entonces al final hicimos un caminito muy bueno por aquí vas a otro mundo lo que veis marcado lo que hay marcado es por donde baja todo el mundo aquí igual tenemos más zona bueno lo voy a dejar la grabación porque esto tiene un vídeo muy largo y tampoco necesidad de que estés todo el rato aquí viendo como aparte yo las ramas y además iré más rápido así que nada lo voy a seguir apartando que hoy se vuelve a cerrar y ya está vamos a echar el entreno hoy jueves la hormiga se me suben vamos a hacer el entreno que toca y ya está venga un saludo y ataque